Hola, ¿qué tal? Soy Mano Profumo. Como ya se habrán podido dar cuenta, está en el título, está en la descripción, está en la miniatura, de que tengo un gran invitado. Él es prácticamente un vecino. Él es de Argentina, de nombre Gonzalo. Bueno, muchos lo conocen como Gonzel Parfum. Voy a estar dejándole su canal en mi descripción y los invito muy fuertemente a que lo puedan seguir. Él, como vive tan cerca, se lo juro que da unas ganas de ir a visitarlo, ya que tiene una cantidad de fragancias. Cada semana nos está sorprendiendo con nuevas fragancias, unboxings, que la verdad es que ya uno se imagina que tiene un cuarto lleno de fragancias. Gonzalo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Yo sé que era un propósito que teníamos hace mucho tiempo, sin embargo todavía no lo teníamos muy claro. Pero hoy, hoy por hoy, ya está en este canal, ya lo sacamos a la luz y darte la bienvenida nuevamente. Y que pues siempre nos tengas enganchados con tus reseñas, siempre nos tengas ahí bien metidos en tu canal. Yo sé que el poco tiempo que tienes has demostrado mucha perseverancia, has mostrado muchas ganas, tus reseñas súper sencillas. Y yo creo que eso habla mucho de ti. Te mando un abrazo hermano y nada, hoy quiero comentarles que la temática, como ya habrán podido ver el título también, estamos enfocándonos en fragancias, más que todo en tres que voy a presentar yo y tres que va a presentar este Gonzalo. Más que todo por fragancias que nos han cautivado a primer olfato. O sea, ¿qué quiere decir? De que esas fragancias que nos aplican en tienda o esas fragancias que las compramos a ciegas y pum, le metemos un solo spray a nuestro brazo, a nuestra muñeca, a un papelito, un secante, y nos quedamos impactados, enamorados de ese aroma. Y que inmediatamente ha sido una compra sin lugar a dudas. Te doy el pase Gonzalo para que puedas mencionarme qué fragancia has elegido. Y luego pues yo te mencionaré cuáles, que creo que va a ser de mucho, de mucho grado en verdad. Y nada, empecemos. Vamos con la intro. Hola a todos, mi nombre es Gonzalo, del canal Goncel Perfum, de Argentina. Y estoy muy contento de estar acá participando con un gran amigo, como sos vos, Manu Profumo. Así que muchísimas gracias por invitarme. Aprendo muchísimo de vos día a día, que tenés un conocimiento súper especial en lo que es perfumería. Así que bueno, voy a comenzar con una de las fragancias que me enamoró primero olfato, y es la Polo Red Street. Esta que vengo a mostrarles acá, de la casa de Ralph Lauren. Lanzada en el año 2017. Y esta pertenece a la familia oriental Amaderada. Bueno, llegó a mí, gracias a las vendedoras de la tienda. En su momento fui a comprar lo que era la One Million EDT, que la utilizaba un montón todavía en ese momento. Y no la tenía más. Entonces le digo, bueno, ¿qué me puedo llevar? Y me ofreció esta que recién había llegado. Era un lanzamiento. Yo la miré medio desconfiada, porque no había usado nunca una Polo. Y todavía en ese momento no tenía mucho conocimiento. Entonces, apenas me la tomicé, o me la tomizó ella, mejor dicho, el brazo, me encantó. Una fragancia dulce, muy rica y atrapante. Al estilo gourmand. La veo bastante lineal, ojo. Pero es rica de principio a fin, con ese dulzor cremoso y el toque de café. La naranja sanguínea logra un conjunto riquísimo que se le suman las maderas de ébano detrás. Y la verdad que es una fragancia espectacular. De principio a fin. Ojo, no es un café fuerte, esos cafés pesados. Sino, como les digo, es un café bastante cítrico, con un toque achocolatado, por decirlo de alguna manera. Y bueno, las maderas que suman de fondo. Tiene una sensación rica que dan ganas de olerla una y otra vez, generando placer al olfato. La verdad que es espectacular. Desde ese momento que la conocí, la tengo siempre en mi colección. Y es una infaltable. Para los días de invierno, la verdad que me viene muy muy bien. Tiene una proyección muy buena durante las primeras dos horas. Y la estela también es muy buena. Y bueno, en cuanto a duración, estamos hablando de unas 8 o 10 horas en viento. La veo como una fragancia para salir, para salidas nocturnas, para citas, para vestirse bien, formal. Lo que sí, ojo con las aplicaciones, con las automizaciones, porque es algo bastante fuerte. Y puede llegar a agobiar. Si estamos en lugares cerrados, no se la recomiendo para nada. Y bueno, la Polo Red Stream. La primera compra a ciegas, por decirlo de alguna manera, que me ha enamorado a primer olfato. Wow Gonzalo, qué fragancia esta Polo Red Stream. Te comento algo pequeño. Me pasó de que me fui a la perfumería y me la aplicaron en piel. Y me gustó, me gustó. No me llegó a matar, pero es una de esas fragancias tipo Dior On Intense, que siempre están en mi cabeza. Esa memoria olfativa que tengo de la Polo Red Stream con esta Dior On Intense, son fragancias que sin duda alguna, ya cuando tenga una oportunidad, las voy a comprar. Ahora, quiero comentarte para justo, mira, justo, 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 pensé en esta fragancia, no en esta posición, pero sí quería justo colocarla acá para poder comentarte una pequeña historia. Esta es la hermana, por decirla así, fresca de la Polo Red Stream, que es la Polo Blue eau de Parfum. Esta es una fragancia que verdaderamente, cuando la olí, me gustó. Es una salida fresca, una salida que te llena de ánimos, te da esa sensación de estar bien contigo, salir a comerte el mundo. Es una fragancia fresca, marina. Se le perciben bastante los cítricos, estos cítricos de bergamota. Me parece un conjunto de bergamota, limón, muy agradable, una salida que verdaderamente me cautivó. Ahora, con esto quiero comentarte algo. Justo en la perfumería, probé primero esta y luego probé la Polo Red Stream. Justo fue ese día que probé ambas y que, si no te franco, la Polo Red Stream le gustó más a mi novia que la Polo Blue. La verdad es que fue, la verdad que fue muy, pero muy discutida. Ya que, si bien es cierto, son polos opuestos. Pero acá estamos hablando de aromas. Estamos hablando de qué es lo que nos gusta. Aquí lo que me hizo decidir por esta fragancia, porque los dos aromas eran súper agradables, es que esta era un poco más genérica, un poco más del gusto de las masas, por así decirlo. Más fácil de llevar, ya que esta la puede llevar sin problemas durante todo el año. Pero que eso no deja mal parado a la Polo Red Stream. Como te digo, esa le gustó más a mi novia y esta me gustó más a mí. Esta fue como que al olfato masculino me cautivó más. Como un pelín más, pero estaban casi al mismo nivel. Ya con estos acordes marinos, esos acordes acuáticos, que tiene esta fragancia y que tiene mucha masculinidad. Me parece una mejor composición manteniendo el ADN de la Polo Blue convencional, la clásica, la Ove Toilette. Esta me parece mucho mejor. Más madura, más pesada, con mejor llegada también. Bueno, voy con mi segunda opción, y es la Loewe 7 Anónimo de Loewe. Bueno, esta fragancia llegó a mí por recomendación de un chico de un grupo de Facebook, que la verdad de perfumes, que bueno, la publicó como fragancia del día y la verdad que me intrigó mucho lo que era el botecito. Y bueno, le pregunté, me la recomendó y justo esa semana estaba de descuento en una perfumería acá de Argentina. Entonces aproveché a ciegas, y cuando llegó la abrí con toda expectativa, y la verdad que me dejó maravillado. Esta fragancia fue lanzada en el año 2016 y pertenece a la familia olfativa Cuero. Bueno, es una fragancia oscura y misteriosa. Es algo que apenas atomizado se siente el toque de pimienta, que enseguida se enlaza con el incienso. Y bueno, luego aparece lo que es el Cuero y el Benjui, que le aporta ese toque de dulzor al antes mencionado, quitándole un poco de esa pesadez oscura, y logrando que bueno, después el Vettiver, junto a lo que es el toque ese amaderado que le da el Ládano y el Sándalo, hacen una fragancia magnífica donde predomina el incienso, que envuelve todo junto al toque de pimienta y el Cuero. A mi parecer es una fragancia espectacular, y me gusta muchísimo. Me duró, bestialmente, unas 12 horas en piel, algo increíble. La verdad que no tenía mucha expectativa con esto, pero bueno, me terminaba enamorando, y no lo puedo creer, la bueno que es. La veo para eventos elegantes, la veo para el trabajo. Ojo, si es un trabajo donde no estamos en lugares reducidos, sino un espacio donde hay lugares amplios. Así que tengan muy en cuenta que tiene incienso y el incienso no le gusta a todo el mundo, hay que tener mucho cuidado con las atomizaciones, y se va a sentir mucho, así que bueno, ojito con eso. Esta es mi segunda opción, que me encantó a primer olfato. Lo B7 Anónimo. Vaya que esa B7 Anónimo está dando mucho que hablar, Gonzalo, ya que me la has presentado acá. Como ya lo hemos conversado justo una semana pasada, creo que te dije que había probado la B7, la clásica, esta la de botella azul. Si no, la voy a poner por acá. Esta fragancia, me parece que para mí, justo cuando empezaba en este tema de la perfumería, que no ha sido hace mucho, siento que fue un golpe de incienso. Como que era incienso, 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 y no tenía cuándo acabar ese incienso. Para mí fue un poco chocante, sí lo reconozco. Pero esta B7 Anónimo, creo que el incienso está un poquito más reducido, por así decirlo, y por lo que lo describes, más llevable. Sin embargo, sí, admito que no puede ser una compra ciegas. Pero, ya que has tocado un tema de incienso, tengo una fragancia que la compré totalmente a ciegas. Había olido la primera versión que salió, que fue la Acqua Ego convencional. En este caso tengo Acqua Ego Profumo, que la compré a ciegas totalmente, teniendo conocimiento que tenía este ADN, pero que era algo más madura, más elegante. Entonces vamos a aplicarla, porque acá lo que vamos a hacer es hablar de la salida. Un spray, para mí, uno de los mejores. ¿Qué te puedo decir de esta fragancia? Esta fragancia, en verdad, desde la primera vez que la olí, me cautivó tanto así, que la usé el día de mis cumpleaños. Fue la fragancia que utilicé el día de mi onomástico, el día que quise compartir con familia, y oler, pues, algo sofisticado, elegante. Su salida es, claro, combo de cítricos. Bergamota, limones, que va mucho en la onda del Apolo Blue, ya que acá también tiene esa parte marina. Pero acá yo le percibo más un aroma marino, pero de tipo de esas, de las algas. Y la verdad es que me sorprendió. Me gustó cuando, me acuerdo, lo desempaqueté, lo abrí todo, rompí la bolsa, me lo apliqué acá, justo en el trabajo. Y se lo di a probar a una compañera, y me dijo que huele delicioso. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y pues le dije, esta Acua de Gio Profumo, que es la nueva versión de Acua de Gio, bueno, otra historia. Pero bueno, en fin, esta fragancia, la verdad es que me tiene cautivado. Me arrepiento hoy por hoy de haber comprado esta botellita de 75 ml, ya que, como era una compra ciega, y era de mis primeras compras a ciegas que hacía, sentía el temor de que no me guste. La tercera fue otra compra ciegas, y en este caso, me llamó mucho la atención la nota ahumada en el perfume, ya que tenía la L'Homme Ideal Eau de Toilette, y quería ver cómo se desarrollaban las almendras, junto con esta nota ahumada. Bueno, por lo cual la encargué, y esta es la L'Homme Ideal Length Tense, de Guerlain. Cuando la recibí, me la apliqué en un brazo, y también fue algo que me enamoró a primer olfato. Ese toque de humo, la verdad que me volvió loco, con el toque bueno de almendras, pimienta y todo lo que tiene. La verdad que, bueno, es muy característico el toque de almendras, con un toque de humo, y con un ají rojo, con el dulzor de la vainilla y de la batonca, que, bueno, es como si fuese unas almendras envueltas en humo, sumado a lo picante y dulzón. La verdad que la nota una fragancia, quizás no a todo el mundo le guste, pero bueno, la verdad que es de mi agrado total, y la veo súper elegante y sensual. La adoración, acá, bueno, no es muy buena, me dura alrededor de unas 5 horas, y la estela y proyección son bastante moderadas. Las primeras horas, digamos que una hora y media, y ya después empieza a decaer. Y bueno, me ha dado muchos cumplidos, así que ojo, eso es muy bueno en la fragancia, y a mí me gusta mucho. Y esto fue todo por hoy, te agradezco mucho Manu, por hacerme participar con vos, estoy muy contento con esta colaboración, espero que les hayan gustado mis elecciones, y bueno, nos vemos en el siguiente video, que seguramente colaboraremos muy pronto, pásense por mi Instagram, suscríbanse a mi canal si aún no lo están, te mando un abrazo grande de Argentina, y un abrazo a todos los que están viendo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Excelente Gonzalo, esta fragancia, me acuerdo que la probé hace mucho tiempo, la L'Ontideal de Garland, la versión L'Intense, y tengo esa memoria, que está la clásica almendra de esta línea L'Ontideal, y tiene esta parte oscura de incienso, me parece que también lleva algo de vainilla, que fue lo que yo percibí en mi olfato, creo que de las que me has presentado, me parece la más elegante, bueno, por lo menos no conozco al anónimo, pero por lo que lo describes, me parece la más elegante, como para esas ocasiones especiales. Yo quiero comentarte justo una fragancia, que es amada por muchos, odiada por todos, porque creo que la amamos y la odiamos al mismo tiempo, y es la Savage de Cristian Dior, la versión Eau de Toilette. Te comento que yo tengo la primera reformulación, o sea, estamos hablando del primer cambio que le hicieron a esta fragancia, y comentarte lo siguiente, vamos a sprayarla primero, uno de los mejores sprays que he visto. Me acuerdo de esta fragancia que yo llevo a tienda, y la verdad, admito que la juzgué, antes de probarla, porque mucho se habla, a veces uno se deja llevar por los comentarios, diciendo de que muy hypeada, que huele a esto, huele al otro, y bueno, a veces te quitan las ganas de probar ese perfume, entonces, justo había un promotor en la tienda, y yo estaba viendo otra fragancia, estaba probando otras, otras, y había, sin mentirte, era como una pirámide de Savage, y el promotor estaba ahí como diciendo, uy, me la estaba pintando de mil colores, hasta que dije, ya pues, aplícamelo, yo pensé que le iba a poner en un papelito, sin embargo, me acuerdo que, me dijo, a ver, tu brazo, y yo pensé, no conocía el spray de Savage, entonces me lo aplica, me acuerdo que me echó dos, en piel, me echó uno, dos, y prácticamente todo esto, me lo bañó de perfume, entonces, yo me acuerdo que llevo al hotel, y me comenzaba a venir un aroma, muy fuerte, como si recién estuviese aplicado, y había pasado dos horas, y la verdad que lo sentía, lo sentía, lo sentía, y no lo compré en ese momento, pero fue tanto el aroma, que me llegaba al olfato, que se sentía, que recién estaba aplicado, y tenía este, este aroma a limpio, estilo Barbershop, tiene una salida, que, verdaderamente, cuando lo probé, cuando la probé acá, en mi piel, fue un golpe, de Ambroxan, un golpe de Ambroxan, de cítricos, algo picante, por las especias, tiene dos tipos de pimienta, si no me equivoco, pero bueno, yo lo califico, lo catalogo como, pimienta negra, ya que, en mi olfato, tiene algo de picosidad, me gusta bastante, al momento que lo probé, quería comprármelo, quería comprármelo, porque, bueno, me la había pintado bien, me gustó el aroma, pero, cuando fui a la habitación, fue donde más, me hizo pensar en comprarla, sin embargo, la dejé pasar, en esa oportunidad, pero a la próxima, al regreso de mi viaje, la, la, fui, fui nuevamente a la perfumería, busqué al promotor, y le dije, me la llevo, gracias Gonzalo, en verdad, para mí ha sido un placer, trabajar contigo, en este vídeo, y, nada, simplemente quiero, comentarte, de que no sea, la primera colaboración, espero que la próxima, ya sea en tu canal, y, las propuestas, que me has dado, en verdad, están, en mi radar, ya que, pues, algunas recuerdo, el aroma, pero en este caso, la 9, 7 Anónimo, es la que más jala, mi, mi olfato, por lo, como lo describes, espero, pues, que te haya gustado, este vídeo, Gonzalo, y a todos los que nos siguen, nuevamente, reitero, que lo sigan a Gonzalo, repito, que lo voy a colocar en la descripción, y, también, invito a que sigan en mis redes sociales, nos estamos viendo, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!